Así es, Caro, y ahora vamos a hablar de la vacunación que arrancó hoy contra la COVID justamente para personas con síndrome de Down. Estamos desde el nodo de vacunación con Francisco Barreiro, quien es director de emergencias del CIPROSA y coordinador justamente del nodo. Francisco, ¿cómo está? Buen día. Sí, buenos días. ¿Cómo le va a usted? Cuéntenos un poco cómo comenzó este día de vacunación, este primer día en el que, por lo que sabíamos, se van a empezar a vacunar 300 personas, ¿no?, por jornada. Sí, bueno, la verdad que un día especial, bastante emotivo y con mucha carga de ansiedad para las personas que hoy vinieron a vacunarse, porque como bien usted decía, hoy desde el Ministerio se dispuso que comenzárase la vacunación a personas con síndrome de Down. Las personas con síndrome un poco que bajo sus comorbilidades tienen mayor posibilidad de sufrir cuadros mucho más graves, es por eso que se decidió del Ministerio comenzar con esta situación. La provincia en el registro de discapacitados figuran como personas con síndrome de Down cerca de 3.000 personas, de las cuales hay 936 personas que tienen una comorbilidad, o sea que están acompañados por algún tipo de patología que los puede llegar a comprometer, así como patologías cardiovasculares, pulmonares, renales, un síndrome de inmunodeficiencia dentro de su misma síndrome que también puede ocasionarlo. Y dentro de estos 3.000 también tenemos 36 personas con síndrome de Down que tienen más de 2 comorbilidades y que también pueden ser afectados. Es así que desde el Ministerio se decidió que fuesen este primer grupo, los 936 más los 36, los primeros que se iban a recibir la vacuna. Ahora bien, también desde esta forma de administrar, se dispuso a que fuesen 300 personas por día. Sí, o sea que mañana, doctor, ¿cómo le va? Carolina le habla. ¿Van a continuar con otras personas? Usted nos contaba que se vivió mucha emoción, que de hecho estuvieron temprano todos esperando para arrancar con el proceso de vacunación. Sí, pensamos que con el ritmo de 300 personas por día, el viernes estaríamos culminando con la colocación de la vacuna a todas las personas. Y como bien usted dice, fue un día especial para ellos y un día bastante emotivo. Tal así que hay personas que nos contaban que se pasaron los padres o familiares explicándole o enseñándole a los chicos con síndrome de Down cómo iban a recibir la vacuna. Y por esa situación, algunos no durmieron y se pasaron toda la noche en vela. O sea que sumado a eso y la ansiedad de recibir la vacuna, tuvimos gente desde antes de las 8 de la mañana, a pesar de que en todos los medios y en todos los links del Ministerio se informan que la vacunación es de 9 a 16, pero hoy viendo esta situación y que es un día bastante particular también por el cambio brusco de temperatura que tuvimos, comenzamos a vacunar desde las 8 y cuarto por uno de los dos núcleos que tenemos en esta dirección. Como usted sabrá, tenemos un núcleo que entran en forma ambulatoria por la avenida Virgido Terán y el otro núcleo que está funcionando que entran por la José Ingeniero a través de lo cual lo hacen en vehículos sin que requieran o tengan necesidad de bajarse y lo vacunamos adentro del vehículo. En el núcleo que ingresan por la avenida Virgido Terán, comenzamos a las 8 y cuarto, un poco apremiados por la ansiedad de las personas que venían a vacunarse. Doctor, ¿cuáles fueron las reacciones post vacunación de las personas que asistieron hoy? Bueno, algunos chicos down, contentos, por supuesto, jugando entre ellos, entre el familiar y el vacunado, los padres o familiares de los vacunados, muy emocionados, dándonos gracias permanentemente por la vacuna y haciéndola extensiva también al Ministerio por haber tomado esta decisión. Pero, la verdad, bastante agradable y bastante contento de poder estar viviendo esta etapa de la vacunación. Y la familia de ellos mucho más contenta. Claro, nos imaginamos esto que usted dice, la familia muy contentos, ellos también. Esto surge, tengamos en cuenta, a raíz de un pedido, hubo una serie de manifestaciones públicas en general, solicitando al Ministerio que también se sumen a los chicos que tengan enfermedades previas y que además tengan síndrome de Down para, bueno, sumarlos a los registros de vacunación. Y por eso le quería preguntar, mañana, ¿se mantiene el horario entonces a partir de las 9 de la mañana? Esto para que quienes estén escuchando también puedan tener la información clara, no vayan antes de tiempo, como ocurrió hoy. Y por ahí, para cerrar, ¿a dónde se pueden comunicar ante consultas? Sí, el horario está estipulado en todos los vacunatorios, ¿no? De vacunación de la provincia son de 9 a 16 horas, salvo que alguna circunstancia, como nos ocurrió a nosotros hace 20 días o un mes, donde colocamos la segunda dosis de vacunar a AstraZeneca, que teníamos 1.000, 2.500 personas por día y eso nos obligaba a extender los horarios un poco más allá de las 18. Claro. Pero, básicamente, el horario es de 9 a 16 y es como se está publicitando o se está difundiendo a través de todos los medios. ¿Hoy ya terminaron con estas 300 personas previstas o quedan algunas? Sí, todavía no, siguen llegando en goteo y todas van a recibir su vacuna a medida que vayan llegando y se vayan aproximando al lugar de vacunación. Sin ningún problema con eso. Francisco, muchísimas gracias por el contacto. No, no, por favor, gracias a ustedes y que tengan buenas tardes ahora a partir de este momento. Gracias, gracias, le mandamos un saludo. Bueno, Francisco Barreiro, director de Emergencia de Ciprosa, a cargo del Nodo de 107, donde se está Cami realizando entonces la vacunación para personas con síndrome de Down y que tengan además enfermedades asociadas. Era una de las condiciones que se habían adelantado ya desde el Ciprosa. Recordar, la página es www.vacunartuc.gov.ar. Allí se pueden hacer las consultas necesarias. En caso de que no se encuentren en el padrón, hay que enviar un correo a discapacidadicomorbilidad.msptucuman.gov.ar. Cualquier cosa tenemos la dirección acá en producción, si la necesitan, pero importante ese dato para tenerlo en cuento.